¿Cómo estás? Dice el presidente, no hay corrida. No, sí, estoy de acuerdo con eso, no hay corrida. Sí, se acomodó un poco el tipo de cambio, claramente. A ver, es cierto que el gobierno bajó la tasa de interés, casi 30 puntos en dos semanas, y eso te genera todas las condiciones como para que el dólar esté un poquito más picante, ¿no? Miley desmiente que haya una corrida cambiaria por la subida del dólar de los últimos días. Vamos a estar viendo en este video qué es lo que dijo, qué es lo que dice una analista, y viendo realmente cuál es la situación. Lo que hizo Luis Majur, el presidente habló del dólar. Claramente no es una corrida, porque si hubiera una corrida, el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares. Todos los días compro un montón de dólares, por lo tanto, no me apega con eso. Vos tenés una relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Cuando vos subís la tasa de interés, el tipo de cambio cae. Entonces vos podés decir, ustedes se fueron de mambo con la baja de tasa y ahora saltó el tipo de cambio. Y la gente se fue al dólar. Esa podría ser una lectura. ¿Correcta? Desde mi punto de vista es incorrecta. La correcta es que el mercado ya había toda una euforia que se había creado sobre la posibilidad de que ley base salía. El empantanamiento que se está generando en la Cámara de Senadores, eso hace que, fíjese que... ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué irresponsabilidad? Digamos, de lo que está en el Senado, que nos sacan esto adelante. La contracara de esto es que el precio de los bonos cayeron y que el riesgo país subió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo de cambio que teníamos en un momento requiere de más tasa de interés. ¿Por qué? Porque se corrió el riesgo. No hay corrida, doctor Fausto Spotorno. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Dice el presidente. No hay corrida. No, sí, estoy de acuerdo con eso. No hay corrida. Sí, se acomodó un poco el tipo de cambio, claramente. A ver, es cierto que el gobierno bajó la tasa de interés. Casi 30 puntos en dos semanas y eso te genera todas las condiciones como para que el dólar esté un poquito más picante. Después, el presidente hace una interpretación que puede ser correcta, bueno, con el riesgo asumido con el Senado, que no sale base, etc. Bueno, si vos ya dejaste las condiciones preparadas y hay una mala noticia, puede moverse el tipo de cambio. También es cierto que, ojo, que a esta altura del año el dólar suele moverse un poquito más. Por varias razones. Bueno, primero, sí para razones porque estás en época de liquidación de granos. Entonces, ahora los flujos de dinero son mucho, mucho más grandes. Vos entran mucho más dólares, el Banco Central compra más dólares, acumula reservas. Es un Banco Central que tiene que acumular reservas porque está patrimonialmente todavía en rojo. Y se reduce un poquito el flujo de dólares y enseguida se te empieza a mover el tipo de cambio. Entonces, me parece que entre las condiciones que se generaron por la baja de tasa de interés, las malas noticias de parte más política. Algunas noticias internacionales que tampoco ayudan porque los números en Estados Unidos de actividad económica hacen pensar que por ahí la famosa baja de tasas que iba a haber en Estados Unidos no se da. Entonces, también hay algunos inversores globales que deciden, bueno, me quedo en Estados Unidos. Claro. Siempre lo explico así, ese tema hay que entenderlo de esta manera. En Estados Unidos mucha gente ahorra en el mercado financiero. Son ingenieros, profesores universitarios que quieren tener un 7% de rendimiento anual para cuando se jubilen, para mandar a los chicos a la universidad, esas cosas. Y es sencillo, cuando la tasa de Estados Unidos está en 6, conseguís el 7% fácilmente invirtiendo un bono del Tesoro Norteamericano. Cuando baja uno el bono del Tesoro Norteamericano, decís, bueno, che, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Brasil? Porque se ha ido a buscar plata, inversiones en esos países para lograr el 5 a 7% que quieren los ingenieros que se van a jubilar en el futuro de Estados Unidos. Entonces, cuando en Estados Unidos dicen, che, la tasa de interés no baja tanto, entonces no miro tanto a Argentina, no invierto. Y eso hace que aquellos que están sacando algunos rendimientos de entrar dólares, ponerlo a plazo fijo y sacarlo, bueno, deciden no entrar tantos dólares. Hay toda una mezcla de cosas que hace que se suba el dólar un poquito, otra vez. No parece una corrida, si vos vas al microcentro esta semana, no... No hay desesperación. No hay desesperación, es más, yo fui el otro día al banco y increíblemente lo rápido que pasé a la caja, o sea que no tenés esa sensación. Pero sí es cierto que el dólar no estaba moviéndose, hace un mes nos preguntábamos por qué no se movía el dólar, por qué se mueve. Esa es la gran pregunta argentina. Pero cuando bajaste las tasas de interés, ¿cómo la bajaste? Es que eran condiciones que daban para que se moviera cualquier cosa. Bueno, por lo que podemos ver, mi ley claramente fue muy certero acá, diciendo que no hay una corrida cambiaria. Es, de hecho, ridículo pensar que hay una corrida cambiaria. Entendamos que sí, nadie dijo acá, pero una subida de esta magnitud para un país normal es una subida alta. Capaz estamos acá acostumbrados a que esto sea el pan de cada día. Pero esto no quita que haya sido una subida importante. Ahora, según mi ley, como escuchábamos, el mercado previamente traició como que el dólar estaba bien en este precio porque la ley base la veían saliendo. Ahora, sin la ley base, ven un dólar claramente más alto. O sea, que no salga generó miedo y no hay nada peor para las inversiones, para los negocios, que el miedo. Por eso puede haber generado una consecuente subida. O sea, como dice mi ley, responsabilidad de diputados y senadores. Ahora, también, como escuchábamos a Potorno, hay una correlación con lo que tiene que ver con las tasas. O sea, el gobierno bajó bastante las tasas de interés. Entonces hay un corrimiento también del interés de los usuarios. O sea, ven que ya no vale la pena tanto la tasa de interés y van a ver entonces otro activo financiero que les pueda rendir más, como en este caso es el dólar. O sea, condiciona el interés hacia el dólar. Y comparto lo que dice Potorno, que ve, por así decirlo, algo un poco más multicausal, entre comillas. Digo, por lo menos ve dos grandes causas, no como mi ley que ve una. Que me parece que es una que precede a la otra. O sea, la mala noticia del tema de la ley base no saliendo en un escenario en el que las tasas se hubieran mantenido normales, capaz hubiera tenido una influencia menor. Pero si además ya estaban las condiciones preparadas, es decir, la baja de la tasa de interés que el mismo gobierno llevó adelante, hace que una alimenta a la otra. Entonces genera una subida por ahí más fuerte. Ni hablar de que hay otros grandes rasgos, como decía. O sea, una época de liquidación de granos. O sea, te genera más liquidez y más necesidad de tener dólares. Digo, más liquidez de pesos y más necesidad de querer dólares. Entonces hace que obviamente el dólar suba. O sea, es una concatenación de razones. Pero acá lo que me parece más importante, y agrego también algo que dijo, perdón, antes de seguir con esto, que cayeron los bonos y subió el riesgo país. Esto también tiene una influencia. O sea, y cayeron los bonos y subió el riesgo país porque no se votará la ley bases. Entonces, esto termina también generando una presión sobre el dólar. Pero lo otro que iba a decir es que corrida cambiaria no hay. O sea, esto sí que salió a fogonear el kirchnerismo ridículo. Pensemos con Alberto Fernández, cuando subía el dólar exponencialmente, era una corrida cambiaria principalmente porque el Banco Central estaba sin reservas, estaba en negativo. Incluso pensemos esto, el mismo día, bueno, estos dos días que estuvo subiendo el precio del dólar en Argentina, el Banco Central estaba mientras tanto comprando reservas, estaba comprando dólares. Mientras cuando, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando subía el dólar, estaban reventando reservas. Estaban metiendo más presión todavía al peso. Entonces era obvio que iba a seguir subiendo. Así que es una situación totalmente distinta. Nada que ver. Esto no quita que genere miedo, que asuste a la gente y que pueda traer complicaciones el tema de la subida del dólar. De hecho, Adorni en un comunicado habló de que esto no debería impactar en precios, pero bueno, en precios de alimentos y en un corto plazo, tendría razón. Pero en un plazo medio, sí, podría llegar a involucrar otro tipo de productos. Pensemos, de hecho, muchas cosas que son importadas y tienen un dólar más alto y te van a terminar saliendo más caras. O sea, eso es algo simple. Hay alimentos importados. Bueno, vale, todos los alimentos no. Bueno, alimentos importados, sí, y sí. Y todos los alimentos que deban tener algún factor en su precio que tenga que ver con un precio en dólares, y sí, también, exactamente lo mismo. O sea, aplica para todo. Entonces hay que considerarlo. Sí, algo que también es interesante hablar es esta diferencia que hay entre el precio nominal y el precio real, que hay muchos, en especial kirchneristas, que no lo quieren ver o que no entienden ese tipo de datos. Y es que una cosa es el precio que estaba nominalmente, el dólar, que es lo que ves, o sea, cuánto está, pero que no estás considerando todos los otros factores que en realidad lo están tocando este precio, pero que no lo ves, que ese sería el valor real. El valor real tendría la consideración de la inflación. Y a lo que voy con esto es que nominalmente vemos que hasta técnicamente estaría bajo. O sea, 5 o 6 meses con el dólar planchado y la inflación seguía subiendo, porque si la inflación hubiera sido cero, bueno, porque hay una correlación. Por eso me parece que hay que verlo nominal o real y es algo importante para entender por lo menos dónde está. Está bien, a la gente que quiere comprar algo en dólares y le subió el precio, no le va a importar. Lo que está haciendo es ver la cantidad de billetes que necesita utilizar, pero también es algo a considerar. Pero bueno, esperemos de todas maneras cómo se va desenvolviendo el mercado en los próximos días, porque estamos acostumbrados, es verdad, a un gobierno como el de Alberto Fernández que subía, 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 subía y una vez que empezaba a subir ya veía que se iba a cualquier número. Pero ahora tenemos que esperar también a ver cómo se comporta con esta nueva política monetaria. Ya también salió Caputo a decir que no iban a tocar el mercado del dólar, que es el libre mercado, o sea que lo tenga que ir determinando la gente que compra y vende los dólares del mercado blue, aunque obviamente el Banco Central interviniendo tiene una relación. Pero habrá que ver cómo se desenvuelve esto antes de saber si realmente es una subida aislada, si se va a quedar acá, si puede llegar a bajar. De hecho el día de hoy, por lo menos al momento, va a hacer este video bajo levemente. Así que bueno, repito, habrá que esperar un poco más para tomar una determinación de si esto realmente es algo que empezó o es un momento particular. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, que me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate como te. Hasta la próxima. Chau.